Hola mucho gusto yo vengo de Acatlan Aquí puedes hallar diversa variedad Gente preparada o que estudia o trabaja Con ardos horarios toda la semana Hola mucho gusto yo vengo de Acatlan Aquí puedes hallar diversa variedad Gente preparada o que estudia o trabaja Con ardos horarios toda la semana Este es mi pueblo, lugar donde nací Donde se cultiva amor y se cosechan esperanzas pa' vivir Estas son mis sierras, raíces oaxaqueñas Donde yace la cultura, la música y la comedia Se trabaja a diario pa' llevar a casa el pan Donde los más pequeños son motivos pa' luchar Donde la gente sueña con anhelos a alcanzar Donde no existen avaricias es mi gente de Acatlan Lugar de los carrizos donde abunda la honradez Y la sonrisa de los niños Donde la fuente primordial es el respeto y la paz Valores que aplicamos en nuestra sociedad Desde la mañana ven los carros ya pasar Con productos agrícolas, azúcar y demás Hola, mucho gusto, yo vengo de Acatlan Aquí puedes hallar diversa variedad Gente preparada o que estudia o trabaja Con ardos horarios toda la semana Hola, mucho gusto, yo vengo de Acatlan Aquí puedes hallar diversa variedad Gente preparada o que estudia o trabaja Con ardos horarios toda la semana Barrios, leyendas, costumbres, ofrendas Lugar cultural, raíces, mixtecas Aquí se destierra mi bello Acatlan Cuenca del Papaloapa Nos puedes ubicar Cultivo de caña, maíz y frijol Aquí los cornaleros trabajan bajo sol Gente de campo con mínimo salario Gente en oficina, negocios y changarros Doctores, maestros, abogados, ingenieros Aquí la educación es lo primero Siempre trabajando por un mundo mejor Con feas en eulogio, elevo una oración Hola, mucho gusto, yo vengo de Acatlan Aquí puedes hallar diversa variedad Gente preparada o que estudia o trabaja Con ardos horarios toda la semana Hola, mucho gusto, yo vengo de Acatlan Aquí puedes hallar diversa variedad Gente preparada o que estudia o trabaja Con ardos horarios toda la semana Adatlán de Pérez, Figueroa, sí señor Siempre presente en mi corazón Pequeño pueblo, pero grande su esplendor General Portas, con la alta nos defendió Municipio libre, mi pueblo se declaró 24 de octubre, recordamos con honor Una vez más en Chiflamer Desde Acatlan de Pérez, Figueroa, Oaxaca Acatlan vive Hola, mucho gusto, yo vengo de Acatlan Aquí puedes hallar diversa variedad Gente preparada o que estudia o trabaja Con ardos horarios toda la semana Hola, mucho gusto, yo vengo de Acatlan Aquí puedes hallar diversa variedad Gente preparada o que estudia o trabaja Con ardos horarios toda la semana Hola, mucho gusto, yo vengo de Acatlan Aquí puedes hallar diversa variedad Gente preparada o que estudia o trabaja Con ardos horarios toda la semana Hola, mucho gusto, yo vengo de Acatlan Aquí puedes hallar diversa variedad Gente preparada o que estudia o trabaja Con ardos horarios toda la semana